Se sabe en el principio de la pandemia, se sabe. Aún también. Se le va a decir que está pasando su manera. Tú, 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 tú. Jared Borgeti, el máximo anotador de la historia de la selección mexicana, dice adiós al fútbol profesional. Es condición con el tío del fútbol. A través de un emotivo encuentro con los medios de comunicación en el Museo de Orozena, en el corazón de Torreón, Jared se hizo acompañar de familiares, amigos, aficionados para agradecer y despedirse oficialmente como jugador. Considero un muy gusto dar las gracias a cada uno de los equipos que me dieron la oportunidad de ser parte de ellos. De corazón, muchas gracias. Especialmente a Santos Laguna, un club donde me realicé plenamente como futbolista. Y en conjunto nos dimos a conocer y a respetar. Le hubiera gustado jugar su último torneo con el Santos. Que si es el momento de mi retiro, sí lo es. Que si me hubiera gustado mucho jugar un torneo con Santos, me hubiera encantado. Y decirle, debo algo a Santos o salgo, entonces me debo algo a mí. Yo creo que yo le dico muchísimo más al Santos. Cuando yo llegué a Santos, nadie conocía a Jared Bulletti. Cuando salgo de Santos, en México conocen a Jared Bulletti. Su futuro aún no lo decide, pero asegura estar ligado siempre con el fútbol. Yo llevo más de la mitad de mi carrera jugando al fútbol. Haciendo lo mismo 20 años. Yo creo que en este momento tratar de hacer otra cosa, cambiar. Me resultaría muy difícil. Se va Jared Bulletti de las canchas, pero queda su leyenda como uno de los fútbolistas más grandes de la historia de México. Un ícono de la afición guerrera. Creo que los tiempos llegan a su momento. Hay mucha gente que puede pensar que tendría que haber sido jugando hay otra gente también que podría pensar que tendría que haberme retirado desde mucho antes. Pero yo creo que solamente yo podría tocar la decisión. Soy feliz. Vivo. Y seguiré disfrutando el fútbol que tanto me ha dado. Y que tanto me gusta. Pero convencido. Convencido de que seguiré manteniéndome dentro de él para tratar de regresarle lo mucho que me dio. No sé si me alcanza el tiempo. No sé si tenga la capacidad y la fuerza para hacerlo. Pero seguramente me entregaré como jugador que fui a regresar todo lo que me dio. Hoy es un día de fiesta. Se cierra mi ciclo profesional. Jugar de fútbol lo voy a hacer siempre. Lo voy a jugar toda mi vida. Profesionalmente ya no. Pero seguramente seguiré gritando a goles. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!